Un hombre mata a 19 personas y hiere a otras 45 en un apuñalamiento masivo en una residencia de discapacitados en la localidad de Sagamihara, a las afueras de Tokio. El supuesto atacante de 26 años y ex trabajador del centro se entregó en una comisaría. Tras declararse culpable, Satoshi Uematsu aseguró literalmente quiero a las personas con discapacidad fuera de este mundo. Los heridos han sido trasladados a varios hospitales de la zona y una veintena de ellos se encuentran en estado muy grave según los servicios de emergencia.